O sea, dinero sería, pero no solamente moneda, o sea, cualquier cosa que facilita el intercambio, que facilita el trueque, directo o multitrueque. Entonces, hay que reflexionar que esta crisis mundial, porque no es solamente en México, sino en Brasil, Grecia, Francia, Italia, Estados Unidos, hasta Australia, es mundial. Y es una crisis media o rara, para no decir totalmente rara, o llamarla bien, una estafa. Porque estamos llenos de producto, y llenos de personas que quieren trabajar. Y entonces, no es que están faltando los productos, que no hay comida, y la gente quiere comer. La comida abunda. Luego, no es que faltan personas, porque todas están ocupadas y no tienen tiempo, no. Hay un desempleo altísimo. Y entonces, ¿qué está faltando? Están faltando los medios de intercambio. O sea, la forma de retribución. Y en otra palabra, estamos en crisis, porque no hacemos trueque. No nos damos crédito, y no regalamos las cosas. Piénselo. Si cada uno empezara a aceptar el trueque, o sea, en vender sus productos, usamos el verbo vender, vender sus productos, por ejemplo, ahora, aquí, en el edificio venden comida, o abajo en la calle también venden comida. Solo estas personas que venden comida, la venden solamente a cambio de qué? A cambio de pesos, ¿verdad? Aquí en México. Si vamos en Italia, a cambio de euro. Si vamos a Brasil, a cambio de reais. Pero si alguien quiere venir, quiere comprar la comida con otra forma, la enorme mayoría del caso, el 99%, dicen no. No, aquí se vende solamente en pesos, en reais, en euro. Y ahí viene la crisis. Y ahí viene la crisis. ¿Por qué? Estamos en crisis. ¿Por qué usamos? Como medio de intercambio, solamente las monedas. Las monedas de metal, de propiedad del pueblo, como es el pesos, está escrito Estados Unidos mexicano, o es el caso del euro, donde viene escrito Italia, Francia, Grecia. Y el papel moneda de los bancos. O sea, porque los billetes no son del pueblo. Los billetes del Banco de México, como dice el nombre, son del Banco de México. ¿Y el Banco de México de quién es? Es una sociedad anónima de propiedad extranjera. Entonces, usamos solamente como medio de intercambio, o las monedas de metal, o el papel moneda de los bancos. Y es claro que una vez que ellos, que tienen el control del papel, les suben el precio, les suben el precio de la renta, porque hay que enterarse todo el papel moneda que circula, es un préstamo que ha hecho el Banco de México al gobierno mexicano. Estamos hablando de millones y millones y millones. Estamos hablando de todo el papel moneda que circula en México. Y desde 1996, es un papel moneda sin respaldo en oro. O sea, significa que no tiene valor real. O sea, es una estafa. ¿Por qué? Porque lo rentan como si de verdad fuera oro. A precio altísimo y cada vez más caro, con intereses sobre intereses. Es un fraude tremendo. Y nosotros respaldamos este fraude, porque, como dije bien, como dije al principio, nosotros intercambiamos nuestro producto, servicio, sabiduría, tiempo, solamente a cambio del papel moneda pesos mexicano, y de la moneda de metal. Y claramente, este monopolio, que se podría llamar bien dictatura del sistema bancario internacional, le permite un poder enorme. Pero es un poder que nosotros le entregamos. Porque si desde mañana o desde ahora, ustedes empiezan a buscar trabajo, y a vender sus productos, a cambio de otras cosas que no sean solamente las monedas de los bancos, vendrán, que tendrán más venta. Inténtelo. Intente escribir en donde están trabajando. Acepto trueque. Así con un lápiz en un papelito. No me digan que no tiene un lapicero o un papel. Y pónganlo ahí en su mesa donde están vendiendo las cosas. Acepto trueque. Inténtenlo media hora, una hora. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Por qué chances puede pasar personas que le van a preguntar? ¿Y a cambio de qué? Entonces yo puedo venir aquí con sombreros que hago yo, con una pintura. Y son ustedes que van a decidir si está bien o no está bien. Y la cantidad que tiene que tener. Es lo mismo que pasa. Si alguien viene e intenta pagarle ahora con dólares, o con euro, ustedes pueden decidir si hacer la venta o rechazar la venta. Y entonces tienen el mismo poder en decir acepto el trueque y rechazar si el trueque no le gusta. También, para ser más claro, pueden también decidir acepto trueque y explicar. Una torta de jamón con queso, una torre de chocolate, una... ¿Qué puede ser? Un vale de un mensaje de 50 pesos, de 20 minutos. Ustedes pueden decidir un kilo de café, medio cuarto de chocolate. Empiecen a escribir para que el trueque empiece a circular más y a dignificarlo. ¿Te están dando cuenta que estamos en crisis? ¿Por qué no hacen el trueque? Me dirán que soy loco, pero es así. ¿Por qué? Les repito, ¿están faltando los productos? En abundancia. ¿Están faltando gente que quiera trabajar? En abundancia. Claro que esto nunca lo dirá la televisión, los periódicos, las universidades. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué? Porque televisión, periódico, universidad, están bajo el control de quién? Bajo el control de los bancos. Así que me parece claro que ellos no tienen ningún interés hacer entender a la gente que si empezáramos a hacer trueque directo o también multitrueque aceptando productos que luego puede ir a vender en pesos a otro. Ah, también le quiero recordar porque si hoy es 16, pero sábado 19 va a haber una fiesta, una fiesta de reinauguración con el compañero Manuel Manuel que es dueño de la cafetería Arábigo que está posicionada en el Macedonio Alcalá 802, justo una cuadra, una cuadra y media más arriba de la Catedral de Santo Domingo. Ahí viene en el Café Arábigo va a haber una reinauguración con una exposición colectiva libre abstracción con Marc Kuss, Thomas Koehler, Ezequiel Ortega, Eliel David, Oscar, Ángel Velasco, Sergio Chávez, Marco Lucero, Eber Zaria Fuentes, Caroline Lubenberg, Natali Terán, Rolanda Amedeos. Esta exposición, y no solamente exposición, también hay música, hay música, ameniza, volcano, Etyaz Itch, así que sábado 19 de marzo a las 7 pm, claramente también pueden llegar antes, yo estaré antes. Recuerdo estos apuntamientos ahí en el Café Arábigo porque es el, es el, y que se puede decir, inoficialmente la casa de Tuming de la ciudad de Oaxaca. Ahí en este cafecito, ahora no sé cuándo lo escribí, pero ya tiene bastante, porque ya el 6 de noviembre se celebró la fiesta del cumpleaños de Tuming. En este cafecito es donde se intercambia la mayor forma de Tuming. Y hasta un mesero que trabaja ahí y dijo a Manuel, ¿puedo recibir mi pago en Tuming? ¿Lo han escuchado bien? No, mesero, el cocinero ahí pidió a Manuel, ¿puede pagarme una parte de mi salario en Tuming? Así que para Manuel, ok, así que entiéndenlo, si ustedes ahora salen y buscan ser pagado en Tuming o ser pagado en trueque de algunos productos, tu trabajo lo van a encontrar. Pero, a la hora, entonces, no vayan a decir que no hay trabajo, vayan a ser más claro y honesto consigo mismo. No quiero aceptar trueque y yo quiero trabajar solo a cambio del papel de los bancos, del papel bancario, digamos, del papel moneda. He entendido bien, cada uno tiene que hacerse este bien, examen de conciencia. no es que no encuentro trabajo, es que solamente busco pesos. Eso es, eso es. Y si esta reflexión se hace de forma comunitaria, colectiva, y no organizamos bien una red de trueque, directo o multitrueque, o sea, aceptar, uno puede aceptar a cambio café, 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 varios kilos, vender su producto y al final del día tener 50 kilos de café. ¿Por qué? Porque luego puede ir con el amigo del pan, con el amigo mecánico, con el amigo dentista, y decirle, yo te pago tus servicios a cambio con café. Y recuerdo, esto en México todavía se puede hacer, lo digo todavía, porque ya en Italia esto está prohibido por la ley. Lo repito claro, el trueque en Italia es prohibido por ley. ¿Y cómo han logrado hacer esta prohibición? Dice, ¿cómo pueden pedirlo? Es que las actividades comerciales no pueden aceptar objeto a cambio, porque si no, Hacienda le dice que está evadiendo impuestos. Así que está prohibido el trueque entre actividades comerciales, pero entre personas se sigue permitido. Vamos a ver hasta cuándo. Entonces, aquí que todavía esto de Hacienda no es así dominante, pero con la reforma fiscal, esto es el camino. El camino es prohibir el trueque. ¿Lo entienden bien? ¿Por qué? Así que una vez que luego es prohibido hacer el trueque, el dinero sí toma de verdad enorme, la moneda, como una que es la única forma de dinero, toma enorme fuerza y poder. ¿Por qué no tendría este poder enorme? ¿Por qué lo repito? El billete del Banco de México es un papel sin respaldo en oro desde el 1996. Ah, celebramos 20 años. 20 años. ¿Y cómo pasó esto? Hicieron una ley el 23 de diciembre del 1993, que desde el 1 de enero de 1994 cambiaban, o exactamente, no sé, cambiaban la, quitaban tres ceros. Hubo por dos años, 94 y 95, nuevos pesos mexicanos. Estos son ustedes a decir, no, yo todavía no había llegado a México. Pero en esos dos años circularon los nuevos pesos. Y desde el 96 estos nuevos pesos se quedaron con el nombre de pesos. Pero hubo un enorme cambio. Se quitó la antigua frase, piensa cómo la describen en Wikipedia, la serie D de los billetes de México. Se quitó la antigua frase pagaré a la vista al portador. Esto de una forma era, tenía un respaldo en oro. Que ya desde la Segunda Guerra Mundial este respaldo en oro, solo los otros bancos podían pedir oro a cambio. Garantizaban oro, pero solo los bancos podían cambiarlo. Si la mafia era el robo de la moneda desde la Primera Guerra Mundial, que ya no, es todo es todo encanalado a usar solamente la moneda como único medio de intercambio. Esto es en la crisis, en la crisis y estafas que estamos viviendo y que la universidad, escuela, televisión, radio, medio de comunicación, película, toda la película, digo toda, hablan, hacen ver que se paga con dinero o ni se ve, pero se da por un hecho. La única forma de conseguir las cosas es por intercambio de dinero, es por trueque de moneda. Hay que entender que siguen haciendo un trueque, intercambian 50 pesos, 100 pesos a cambio del producto de un servicio. Entonces no es algo, no es Dios la moneda, podría representar oro para que se entienda que es una mercancía, pero es la única que usamos como medio de intercambio. Por eso el programa aquí, desde julio 2014, aquí en la Mítica Radio Plantón, se llama Medios de Intercambio. O sea, es una alternativa, una, más, varias alternativas, porque cualquier cosas, digo cualquier cosa, cualquier pedazo de papel, cualquier objeto, cualquier fruto, semilla, puede funcionar como trueque. Y si una vez que funciona como trueque, funciona como dinero, porque dinero no es la moneda, dinero son las cuatro funciones que desarrollan, que es común, medida de valor, medio de intercambio, forma de pago, forma de depósito. Y entonces tú logras intercambiar cinco semillas de café, cinco semillas a cambio de un cenicero. O sea, tú hiciste un trueque, pero las cinco semillas fueron tu forma de pago para conseguir el cenicero, por ejemplo. Así que hay una total desinformación sobre el dinero y sobre la moneda. Lo dijo bien Mark Twain, el miedo, el peligro, no viene de lo que de lo que desconocemos, sino de lo que pensamos sea cierto y no lo es. Y entonces el problema es que pensamos que la moneda es el único dinero y cuando caemos en esta trampa, en este sinónimo, adiós, estamos jodidos. Pero una vez que cae el 20, nos entendemos que la moneda es solamente una forma de dinero y permítame que le diga la peor de todas, la moneda actual, la moneda nacional. ¿Por qué la peor de todas? Porque es una moneda basada en la deuda. Entonces, su precio, su renta crece constantemente. Entonces, ¿por qué no usar una moneda gratuita como el de Tummin, por ejemplo? Luego te la pueden robar, porque es fácil, no puede decir que es tuya, ¿cómo puede reconocer un billete de A50? No, era el mío. Son todas igualitas, cambia solo el numerito y si no te recuerda el número, adiós. Luego te la roba el Estado con lo impuesto, hacienda, y no es que la roba, te digo robar, porque si fuera que el Estado recolecta los impuestos y luego lo devuelve en servicios, sería injusto, es bueno, pero si una vez que el Estado recolecta estos pesos y lo da al Banco de México, a los bancos comerciales, ya es un robo, porque los da a otros privados, entonces se encarga de robar a la gente de forma legal. Yo no estoy en contra del Estado, estoy en contra de un Estado en mano a los banqueros, que está inútil pensar de hacer cambio entre derecha, izquierda, PRD, PAM, PRI, PT, Morena, Rubia, Castañas, ellos son, no son, son actores, son los nombres de actores del papel, del papel sociedad occidental, pero ninguna, ninguna propuesta de Morena viene de nacionalizar el Banco de México, viene de quitar el interés, de crear una moneda sin intereses, son todos iguales al final, si tienes alguna diferencia, si claro, son diferencias que con un ejemplo, para que se entienda dónde comemos, a la pregunta que hago dónde comemos, dice, vamos al isbeño, no, vamos al, a la bisnaga, no, al café arábigo, uno parece, sí, podemos escoger dónde ir a comer, no, pero la, es la posibilidad de comemos en la casa, entonces ya, el hecho de ir a la bisnaga, al, al sazón isbeño o al arábigo, denota que hemos decidido ir a comer afuera, así que los partidos políticos al final, deciden no criticar la moneda y dejar que el Banco de México sigue con su negocio criminal y usurero, hay la posibilidad de comer a la casa y entonces hay la posibilidad de hacer nuestra propia moneda, no solamente la de metal, sino también el billete de papel y hay otra posibilidad también para ir a comer, ahora con Tuming, en la cafetería El Alacrán, en el, al interior del Instituto de Artes Gráficas de, de Oaxaca que ha sido fundado por el maestro Toledo, bueno, ahora lo sabes, hay otro lugar y que coincidencia que sigue siendo en Macedonia Alcalá, entonces Macedonia Alcalá se está volviendo la calle más tumista de Oaxaca, porque, porque hay también la Casa del Artesano al número 800 donde al interior hay cuatro socios tumistas, hay, hay como el Huizache donde hay Roberto que acepta en su tratamiento musicales música del alma Tuming y que parece que hay algo más pero ahora me olvido, entonces hay estos del Yago entonces lo repito calle Macedonia Alcalá 507 pueden ir a tomar estos cafecitos que está también a un buen precio porque el maestro Toledo lo pone para precios estudiantes entonces hay café a 15 pesos y también cerveza a 15 pesos y sobre todo comida corrida a 35 me parece que hay una sola posibilidad pero entonces y claro 30 pesos y 5 Tuming bueno estos entonces lo entienden estamos en crisis porque no hacen track o la otra no dan crédito porque si ustedes dan crédito podrían empezar a hacer ventas ¿verdad? imagínense a 5 personas que no tengo dinero para comprarte no tengo pesos hay que lograr bien empezar a decir pesos ni dinero ni moneda no tengo pesos para comprar ah vete doy crédito ah ok entonces dame estos tornillos estas cosas si empezamos a dar crédito tú empiezas a tener ventas pero que me van a decir si doy crédito y luego la gente no me paga perdí mi mercancía entonces no doy crédito así que no pierdo mi mercancía pero no digo de dar crédito a todos pero a algunas personas a algunos de sus amigos a algunos de sus clientes o empezar a arriesgarse también preguntarle ¿qué servicio hace ustedes? ok si vemos que no te pagan en pesos pregúntale el servicio o sería lo mejor de todo pregúntale un papel que escriba esto se equivale a mi servicio a dos horas de dos kilos de maíz de trigo a cuatro tamales que lo firme y luego ustedes intenten comprar otras cosas con este papelito claro hay que ir con otras personas que conozcan con otra persona que conozca la persona que ha hecho el papel pero es una forma creativa y lo repito no estamos en crisis porque falta el producto o falta gente que quieren trabajar estamos en crisis porque es una estafa planeada totalmente por el sistema monetario internacional hay que darle bien los nombres son los dueños de los bancos comerciales y centrales ellos son los que han creado la crisis y de hecho dicen que esta crisis explotó en el 2008 en Estados Unidos los bancos dejaron de darse crédito entre ellos entonces por eso digo que es planeada sabemos en el 2008 explotaron esta crisis pero no es que sino era matemática esta crisis son cíclicas porque en un sistema de dinero deuda con intereses sobre intereses o sea intereses compuestos o sea la renta para el préstamo mejor dicho pero para que se entienda la renta de los pedazos de papel que te presta el banco central al gobierno comercial a los ciudadanos y a empresario crece constantemente crece constantemente porque tiene intereses sobre intereses como vivir en una casa donde cada mes el dueño te pide la renta más cara y más cara y más cara y más cara y tú seguirías viviendo ahí es que si seguimos seguimos en este sistema porque hay toda una confusión todos los profesores de economía como dijo muy bien Iván Illich los economistas clásicos son una cofradía de ciego cofradía de ciego hay que entenderlo bien ellos aprendieron la mentira y la replicaron ellos aprendieron a entender que el dinero es neutro neutro que no el dinero sería neutro cuando es el túmin el túmin sí es su papel moneda neutro porque no tiene intereses eso sí pero ha habido un cambio en el pasado porque si antes el dinero era oro ya era la presentación de oro en papel con reserva fraccionaria ya empezó el robo ahora que no es nada el dinero ya no es neutro y al contrario es el alma del capital el dinero yo también caigo en la moneda de moneda dinero y pesos lo usamos como sinónimos pero hay que lograr hablar bien el pesos en México el dólar sobre todo el dólar porque la moneda el papel moneda mundial es el alma del capital y hay que entender que es el capital el problema pero no significa el modelo económico capitalista podemos decir capitalismo que deriva de capital pero no hay que confundir el capitalismo con el modelo económico capitalista que son cosas separadas porque el capitalismo puede funcionar un modelo económico socialista ¿por qué digo esto? porque un capital que crece solito con intereses sigue creciendo solito con intereses en países comunistas socialistas existen diferencias es fundamental es clave y de hecho fue increíble me vino a trobar siena yo por aquí yo se nací crecí hasta los 20 en las dolomitas que son las montañas pues se puede decir la más bonita del mundo porque hace 240 millones de años estaban bajo el mar eran corales como la barrera coralina que está ahí por la península de Yucatán estas montañas ahora subieron salieron del agua y en la tarde con el sol se vuelven rosa estas son las dolomitas donde yo vengo es donde mis padres mi abuelo mis bisabuelos todo ahí alrededor de Arcié Roca de Arcié así que yo me siento indígena de las dolomitas belunesas pero desde 96 al 2010 por 14 años viví en la hermosa Siena en la hermosa ciudad de Sienas el plan fue vivir un año me quedé 13 años más me gustó los datos de estudiantes y había una riqueza en Sienas eran los años mágicos porque del banco del banco del banco monte de Paz que Siena que le funcionaba bien las cosas antes que decidieron conquistarla y de hecho ahora si van en el centro cultural San Pablo en calle Hidalgo 907 prácticamente en una esquina aquí de la sección 22 pueden encontrar la exposición Cormagis el bien común que son los frescos del palacio público de Siena y Cormagis es una frase es una parte de la frase que viene escrita en la puerta de Siena en la puerta Camolia o Camolia donde Siena más que abrirte la puerta te abre su corazón entonces es el título de la exposición y entonces en estos afrescos que fue el otro día con Lluviancito a un saludo a Lluvi que estaba en la guardería fui con Lluviancito que le dimos un día de descanso de la guardería con la guía ahí dijo una frase wow me abrió el cielo dijo que la fresco habla de la batalla digamos de la ganancia de Siena sobre Florencia estamos hablando de 1260 pero la guía ahí que hace gratuitamente servicio de guía que explica los frescos las reproducciones no es que se llevaron dijo que desde que ganó estamos hablando del 4 de septiembre 1260 Siena imprimió una moneda con la virgen de él con la virgen wow y ahí he explicado cuando empieza el dominio aquí en Europa de la moneda del dominio de Siena che te hacen creer o sea esta fue mi reflexión también ustedes pueden tener la propia pero si entre la batalla de Florencia y Siena dicen que gana Siena pero desde entonces la moneda que va a funcionar es la moneda de la virgen ¿quién tiene el derecho de imprimir la moneda de la virgen? ¿lo agente de Siena o la iglesia que está en Siena la catedral? ¿por qué pasó esto? ¿por qué? la historia ¿quién sabe si será verdad? Dice que los soldados de Florencia eran mucho mejor armados eran mejor en número mayor de cantidades entonces la posibilidad de Siena de ganar era reducida pero entonces Siena pide la gracia a la virgen en el duomo en la catedral entonces si gana va a ser se vuelve la ciudad de la virgen Siena y entonces gana entonces la cosa es ¿ganó Siena o ganó la iglesia? porque desde entonces la moneda empieza a circular esta moneda de la virgen y de hecho se ven bien los frescos que están ahí en el palacio en el centro cultural San Pablo está una moneda de tamaño de medio metro de medio metro y lo tiene el gobierno y así que el cuento es esto es un cuento el cuento del buen gobierno y del mal gobierno y es un cuento que sigue funcionando ahora ¿por qué? porque nos hacen creer que la crisis es debida al mal gobierno porque si fuera un gobierno bien con paz justicia armonía prosperidad hay las nueve figuras que están ahí pintadas que pueden ver y en el dibujo que hizo Lorenzetti se ve que con las ciudades con un buen gobierno afuera el campo está todo en orden y entonces funciona hay próspero y hay fiestas y las no, era una maravilla un gozo pero también hay la fresco del mal gobierno en donde cuando hay lusuria ira avaricia cosas el desastre que está dentro al interior de la ciudad se replica también afuera entonces ¿cuál es la moral de la frase? con un buen gobierno las cosas funcionan bien y con un mal gobierno las cosas funcionan mal pero esto es una fábula esto es un cuento ¿por qué se olvidan de decir que ahí el gobierno tiene la moneda ¿por qué la moneda controlar la cosa? así que con una moneda a bajo interés o una moneda las cosas funcionan bien y cuando tú le subes el precio de la moneda o la quita en un sistema donde la moneda es el único medio de intercambio la cosa va mal entonces esto fue clave fue entender que el mal gobierno el buen gobierno es una fábula es una fábula entonces tiene que entender que lograr poner políticos honestos que respete que hagan funcionar México no va a funcionar no va a ser la solución ¿por qué? lo repito si también pudieran poner personas honestas y que le pudieran dar la chance de trabajar de forma honesta no cambiarían el control del dinero que está en mano privada el control de la moneda de los pesos que está en mano privada de la sociedad anónima Banco de México privada desde el 1925 es autónomo entonces entienden que el objetivo es exactamente estos confundir a la gente hacerle creer que el problema está debido al mal gobierno corrupción como aquí luego le añade aquí en México narcotráfico allá en Italia le añaden el problema de los inmigrados el problema de la gente que no paga impuestos es diferente que viajando de una cultura a otra y también con grandes diferencias de diferentes continentes uno se entera de las diferentes versiones que la televisión da sobre esta crisis es increíble no es la misma crisis en el mundo porque la gente no está haciendo troeque toda la gente está usando solamente como medio de intercambio el papel de los bancos pero en diferentes culturas le dan la culpa a otras cosas y esto es lo que personalmente me hizo reflexionar que desde el 97 es que vengo a México veía la situación de México caer pejorar 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 la situación de Italia caer pejorar pejorar cada día peor digo no es posible que Italia llamado primer mundo en México llamado tercer mundo así diferente totalmente son en la misma situación y en la misma crisis y es contemporánea la cosa y esto tiene que empezar a hacer reflexionar y también tuve la chance no me gané me gané ahorrando dinero cuando trabajaba en los veranos en Italia y gastando aquí en México pude estar meses y meses sin preocupaciones monetarias pude reflexionar y ver las cosas y sondear y dejar y dejar de ver noticias dejar de ver películas sino ver solamente las realidades y gracias al colectivo gráfica maya del fundador Antuco Octón pude entrar en contacto con la cultura maya contemporánea que todavía existe y teniendo que escribir la tesis sobre los maya tuve que leer la versión oficial de los libros la versión oficial de wow como se llama el gringo ya me olvido que es interesante el que escribió la versión oficial de los maya es un agente de la CIA la escribió en el 46 pero la publicaron en el 47 de la universidad de Stanford o sea fue toda una elaboración luego le pusieron Morley a Morley luego le pusieron el nombre a él y luego él escribió como tesis teorías y luego 10 años después sacaron las cosas diciendo cómo dijo Morley cómo dijo Morley cómo era toda idea teorías y cambiaron la versión de los mayas de hechos en el museo antropológico de la cultura de la ciudad de México está bien escrito que los mayas eran considerados un pueblo pacífico hasta la primera parte del siglo XX hasta 1950 los mayas eran considerados pacíficos pero no por inventos sino porque se habían tramandado y estaban ahí desde que la chía escribió la versión oficial de los mayas la otra verdad para no decir que es una mentira la otra verdad entonces para mí fue interesantísimo tener un otro ejemplo de otra verdad porque desde 2001 con la prueba de la torre gemelas que no puede caer por un incendio sino la única explicación es bombas y caeron perfectamente igualito a la demolición controlada la falsedad es que nos viene de los medios de información y entonces fue la prueba necesaria que me faltaba y desde entonces ya voy a celebrar 15 años en este 2016 entonces ahora lo estoy celebrando con las rutas la ruta del TUMIN ahora sí estoy pasando en la parte activa digamos no solamente charlas sobre monedas sino también hecho práctico que a los tumistas le voy a ofrecer mi servicio de forma gratuita sin pago no en TUMIN no por los tumistas es gratuito porque hay que recuperar y dignificar y recordarse que existe una economía del don y si logramos hacerlo en pequeña escala en algunas comunidades nos va a ser un beneficio increíble porque lo repito estamos en crisis porque no hacemos trueque directo o multitrueque porque no nos damos crédito porque no hacemos don nos regalamos y de hecho porque no hacemos estas tres cosas estamos dependientes de la forma de dinero de la unidad de que se usa por la función de dinero y dado que usamos solamente el papel de los bancos y que ellos no los prestan tienen un monopolio una dictadura ellos pueden han creado esta crisis entonces recuperando trueque crédito y don vamos a mejorar la situación y entonces piénselo reflexiónelo ah de interesante también que ayer fue en radio Zahe Shingase de la voz de Teotitlán me fue invitado por el coordinador allá Mariano de Vidao y si fue entrevistado por Abel y si el proyecto gustó al locutor que me entrevistó allá entonces se decidió hacer una charla pública allá en Teotitlán del Valle ahora en abril ahora vamos a decidir la fecha pero si esto es hay que tomar hay que empezar a hablar charlas de trueque organizar trueque de cadena y multitrueque trueque directos y esto es porque porque hay que anticiparlo porque digo que hay que anticiparlo porque es normal que el dinero va a tener va a caer peor va a tener una hiperinflación y la gente va a preferir usar trueque lo que ha pasado en Argentina en el 2001 en enero 2001 es que lo va a pasar en el mundo en los próximos y yo me atrevo a decir meses me atrevo a decir en los próximos meses no le doy más vida más allá del 2018 no 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 este sistema pero vamos a ver porque si yo estoy aquí es porque desde 2007 estoy convencido que el sistema va a explotar porque porque si los bancos no tenían para pagar su deuda era normal que iban a quebrar si no hubiera llegado el banco que salvaron los bancos no en el 2008 con la crisis ahí de los subprime y luego el financiamiento de la Fed de la Reserva fue todo un robo increíble y no quedo siempre sin comentario que haya una censura un desconocimiento sobre esto pero de hecho es mi misión hablar sobre este tema porque está totalmente censurado está totalmente censurado el hecho que la moneda es solamente una forma del dinero y no es la evolución del trueque sino la decadencia del trueque la super decadencia porque o también sigue siendo un trueque porque el hecho de aceptar la moneda es que representa oro es aceptar su producto es el monopolio del único trueque en oro esta es la moneda que solamente se puede trocar oro los otros objetos no están permitidos ¿entienden? ¿cómo pueden impedirle a ustedes de trocar sus productos? en Italia con la excusa de Hacienda entonces aquí en México despiértense empiecen a defender el trueque a dignificarlo porque es es la manera de salir de esta estafa de esta crisis ah de hecho que estábamos hablando de encuentro público entonces lo invito otra vez sábado 19 a las 7 de la noche ahí en Macedonia Alcalá 802 en el Café Arábigo donde habrá una inauguración de una exposición colectiva en música en vivo con Volcano y así y también puede llegar ahí antes entonces estos sábados día de San Josepe a nivel no el cumpleaños de la fiesta de mi mamá que se llama Bepina que viene de Josepina entonces aprovechamos para hacer fiestas a ver si con las fiestas a ver amigos tumistas si me están escuchando otro amigo tumistas encontrábamos ahí para decidir la fecha de la reunión porque si ya somos 192 socios en el Estado de México 192 socios tumistas casi 200 que aceptan TUMIN de manera oficial porque lo repito para aceptar TUMIN no sirve no es obligatorio ser socio o sea uno como al principio le dije escriba un boletito ahí diciendo acepto TUMIN puede escribir acepto TUMIN y si pasa gente que tiene TUMIN le pueden comprar en TUMIN pueden escribir acepto dólares acepto euro entonces hay que lograr vender intercambiar lo que tenemos y lo que sabemos hacer en otra forma que no sea solamente la moneda de metal y la moneda el papel moneda esto es esto es la luz la luz que tenemos que ver el camino que yo desde 10 años desde 2006 que creé mi propio dinero estoy caminando en estos y es cada vez un camino más flórido de personas de conocer personas interesantes valiosas es lo invito a tomar este camino de la de la reciprocidad del intercambiar con otras formas esto es estamos en crisis porque no aceptamos el trueque no aceptamos que la otra persona nos pague la semana próxima o en un mes o con otros productos y porque dejamos hemos perdido el gusto de regalar estos no son ningún invento en la cultura campesina o la cultura de los pueblos originarios en la comunidad de los pueblos originarios no se manejaba la moneda el dinero porque la cosa circulaban así el que tenía tomate los compartía el que tenía café era más fácil en la cultura campesina porque los productos se echan a perder pero desde que inventaron la moneda de oro que no se echa a perder ahí queda pero el engaño es que se devalúa porque la otra cosa que decía que la moneda el peso es la peor forma de dinero porque ¿cómo era? te la roba el banco te la pueden robar se devalúa con la inflación y te la roba el banco y te la roba el Estado y se devalúa porque lo que compra con 100 pesos hoy ya de aquí al próximo año no lo puede comprar con lo mismo 100 pesos entonces están entendiendo que están intercambiando su producto su sabiduría las cosas lo mejor que saben hacer a cambio de una mercancía que vale menos que mañana ya perde de valor te la pueden robar por la calle en los rateros o te la roba oficialmente el Estado por entregarla a los bancos y con es una locura general total colectiva es una ceguera colectiva y así que personas como yo que fomenta el truete reducir el uso somos vistos como loco parásito fracasado porque la persona se mide no por lo que sabe no por lo que es útil a la comunidad esta es la mejor forma de medir a las personas por lo que es útil a la comunidad y es la forma que usa el TUMIN porque por estar en el TUMIN hay que ser hay que ofrecer un servicio y no le vale madre lo que tiene y lo que lo que sabe porque si puede tener la cosa más grande no saber las cosas pero si no lo pone al servicio de la comunidad a que vale entonces esto es empezamos nos tomamos conciencias empezamos a hacer círculo creamos creen su propia moneda así también yo puedo dar un taller crea tu propio dinero cuando lo hacemos Ismael semana próxima ah ahora que comunico que hasta el medio de abril estaré aquí porque luego me iré tres semanas a Italia y este viaje que era ya planeado en el sentido que el año pasado compré un boleto de ida vuelta a México entonces lo compré de regreso por el 20 de abril porque allá el 25 el 27 de abril son la fecha de mi abuela falleció el 25 de abril 2000 y nació el 27 de abril 1914 entonces me pensaba de poder cambiar la fecha pero me cobraban 150 euros para cambiar la fecha y encontré una oferta de Bruxelas a 250 euros digo con 100 euros más me compro una vuelta de Bruxelas y entonces llegaré pasaré por la embajada de México para hacer un otro proyecto que vamos a desarrollar en septiembre ahora todavía no de estos nos vamos a hablar ah mire como yo no tengo ningún problema a pedir dinero y a colaborar con las instituciones mexicanas del Estado porque el Estado somos nosotros y el dinero que tiene es el nuestro no es porque lo ah Mar como puede colaborar con el enemigo no porque tú no entiendes quien es el enemigo el enemigo es el sistema monetario internacional así que por eso el ZLN es una trampa mediática genial ellos dejaron de colaborar no es dinero nuestro porque no hay que colaborar con el Estado el Estado es nuestro y entonces cuando hay que posibilidad y apoyan proyectos bienvenidos claro no hay que caer en la dependencia de ellos esto es importante hay que entender hay que lograr chupar de una forma pero lograr recibir apoyo pero no no volverse dependiente de ellos porque ahí es el plan que tienen ellos pero entonces que estaba diciendo así entonces estaré allá en Italia e invito los turistas a dar esta vuelta la cita es el 25 de abril en Roma y de ahí de Roma el 27 vamos en Siena ahí el compañero Luca que hace guía turística con lo que hacía el trabajo que hacía yo nos acompaña en el Chianti vamos a quedarnos en Villa Faule apartamento 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 sí en la Toscana Hermosa de las genial en la región del Chianti luego el 28 vamos a conocer Florencia regresamos el 29 vamos a conocer bien la ciudad de Siena y en la noche a Torino con un autobús que costa 10 euros menos de 200 pesos hay promociones si se compran adelantados desde Roma a Siena encontré un autobús a 1 euro estamos hablando de 20 pesos y el precio del bus en el centro de Roma es de 1 euro y 50 y en internet se puede comprar un boleto a 1 euro es la locura de los precios online que algunos lugares te lo regalan prácticamente luego de Torino vamos a celebrar ahí el 1 de mayo vamos a ver qué nos organizamos llegamos a Milano el 2 de mayo ahí vamos a colaborar con el Sheck ah claro yo antes de encontrarlo en Roma voy a participar al encuentro nacional del Sheck 23, 24 21, 25 en Matera en Matera la ciudad donde fue a la escuela Peps nuestro amigo Peps que es de Grazano de la provincia pero fue a estudiar allá en la hermosa Matera entonces va a haber el encuentro nacional de Sheck perfecto entonces ahí porque la idea es formar estas formas de turismo de trueque el turismo de trueque porque la gente dice yo quiero viajar pero no tengo dinero pero organizamos una red donde logra llegar en algunos lugares donde puede quedarte en casa intercambiando los productos y luego ahora con el Face con Internet uno puede ya fotografiarlo y decir a la gente te interesan estas bolsas te interesan estos bueno te lo llevo y tú me ofreces hospitalidad y me da chance de cocinar o chance me ofrece la cena o la comida y con otro podemos intercambiarlo para que nos acompañe en el centro de la ciudad así entonces en Milano ahí estaremos con Luana que es responsable del huerto comunitario en Génova del Sheck ahí también Gaitano Leñame nos está apoyando y de Milano con las Dolomitas en Feltre en la hermosa en mi hermosa ciudad natal que es increíble que ha sido cortada del turismo y chances porque quién sabes porque habrá sido invadida por el dinero tarde y que su autonomía logró tenerla vamos a descubrir este aspecto porque es interesante porque Feltre en el B404 fue la versión oficial es que entregó la llave de las ciudades a Venecia y Venecia es de donde entró Marco Polo con el papel moneda es hay que seguir la ruta del papel moneda de la moneda porque esto le va a ver la historia va a dar una otra verdad a todos los libros de historia que han leído y estudiado porque piénselo bien en los libros de historias le están diciendo quién tenía el control de quién podía acuñar la moneda cinco minutos ¿qué pasa? comunicación de servicios ya me pasé en los libros de historia le están hablando bien de quién tiene el control de acuñar moneda por ejemplo en México antes de la revolución antes de la independencia cuántas monedas se acuñaban ¿lo sabes? ¿o quién la acuñaba? otra pregunta ¿cuándo empezó a funcionar el papel moneda en México? de hecho es el logro de la independencia si entonces lo bien y lo entienden bien no es el logro de ciudadanos es el logro por el sistema bancario que logran prestar oro y prestar papel como si fuera oro 1810 aquí en México así que para nada fue una satisfacción la libertad por los mexicanos y de eso en el programa de Morelos está escrito independencia del imperio mexicano y religión católica como única sin tolerancia entonces es una victoria de la iglesia la misma victoria que tuvo la iglesia en Siena en el 1260 que logró hacer su propia moneda entonces hay que ver hay que entender la historia de otra forma yo leí en mi tesis hablo de un manual del antihistoriador o el antimanual del historiador porque esta historia es que nos enseñas está mal está totalmente anacronista que cuantas cosas hay que desaprender el problema no viene de lo que sabe de lo que desconoce sino de lo que sabe y que piensa si es cierto y no lo es y entonces esto es un una felicitación a todos los campesinos y artesanos que no han ido a la escuela que no saben nada de la cultura oficial que son los mejores porque no han caído en la otra verdad esto es de hecho no habría todas estas campañas de alfabetización si no le funcionara al sistema monetario internacional bueno hay que entender la otra verdad es porque la existencia pero piénselo palacios de acero construido en acero no pueden caer por un incendio no pueden caer y nunca han caído en la historia palacio de acero excepto el 11 de septiembre 2001 donde caeron tres palacios las dos torres gemelas grandes y una torre chiquita entonces si le siguen mintiendo sobre este hecho que es físicamente comprobable no puede caer palacio de acero entonces hay que entender por qué nos mienten desde entonces de manera así y la respuesta es por qué el sistema banquero occidental con este pretexto logró cerrar los bancos islámicos que prestaban a intereses sencillos o sea intereses sin usura intereses bajos ya siempre sigue siendo criminal porque prestan oro a un precio pero no de manera criminal como ellos entonces dejen dejen empiecen a desaprender y trueque y intercambio yanguis y talleres hay que hay que fomentar grupos y gente que quiera apoyar la comunidad en cómo y cómo puede ayudar en promover mercados de trueque y tianguis y en fomentar talleres y promover porque la gente tiene que aprender a saber hacer cosas las más cosas que podemos hacer es la más forma de podemos reducir la dependencia de la moneda de pesos porque si en estos siglos y en el siglo del 21 pero también en el siglo en el 20º siglo la dependencia hemos pasado a saber hacer las cosas a poderla a comprarla a través de la moneda esto fue la síntesis de que Iván Illich dijo sobre el progreso no es una evolución es una dependencia de la moneda más mayores y mayores y bien con los Adrianos y Lentano que si bueno un saludo es siempre un gusto compartir con ustedes conocimientos y nos vemos sábado 19 a las 7 pm ahí en Macedonia Alcalá 802 y al lado con la casa del artesano chulel y gracias Radio Plantón si se puede y si se pudo chao gracias ¡Gracias!